Bienvenidos a una serie de videos donde quiero compartirles esas cinco cosas que para mí son fundamentales para poder crecer tu negocio, tu clínica y tu emprendimiento. Y la primera que me encanta, y no es casualidad que yo hablo de esto primero, es el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Porque no hay nada que podamos lograr grande en la vida si primero no cambiamos como seres humanos y no nos autoconectamos con la esencia de lo que somos. Y sí, Laura, eso suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer? Hoy quiero regalarte cuatro cosas, cuatro cosas que te van a ayudar a conectarte contigo mismo y a que entiendas la importancia y el impacto que tienes en tu comunidad. Si eres doctor y estás viendo este video, es muy importante que te hagas consciente de esto, porque todo el mundo hace lo que le dice el doctor. Entonces, imagínense ustedes como doctores ser influenciadores para sus pacientes de cosas bonitas también, además de ser doctores. Entonces, vamos a hablar de cuáles son esas cuatro cosas. La primera es, asume tu responsabilidad. Todos los seres humanos necesitamos voltear la mirada hacia adentro y darnos cuenta de que todo lo que nos pasa en la vida, lo co-creamos nosotros, por ley universal. Lo atrajimos. Nadie te hace nada, nada es contra ti. Tú lo atrajiste. Sea una situación muy buena o muy mala, por algo te está pasando y en vez de perder tiempo y energía en echarle la culpa al otro, rápidamente date cuenta para qué te pasó y qué tienes por aprender. Cuando empezamos a vivir la vida desde ahí, todo empieza a fluir y se acaban los culpables, se acaba el victimismo. Créeme que es un muy buen primer paso para empezar. El segundo es muy importante que entiendas tu comunicación no verbal. Todo el mundo está muy preocupado por la voz, por las redes, pero te has puesto a pensar también tu comunicación no verbal, tus gestos, tu postura, tu forma de hablarle a las personas, a tus pacientes para convencerlos más de tu consulta, a tus colaboradores para que hagan lo que les pides. Tiene mucho que ver en la forma como lo haces. No es solo tu voz, es realmente tu mirada, tus movimientos, tus gestos, lo que puede generar un cambio para que todo el mundo vaya verdaderamente a tu ritmo. Y para eso te invito a que cojas un celular, te grabes teniendo una conversación con alguien, con alguna cosa que te rete, y te mires y digas, wow, yo no me daba cuenta que yo hablaba muy rápido o cerraba los ojos o no miraba a los ojos, porque esto hace totalmente la diferencia en cómo los otros te perciben y por supuesto más rápidamente vas a lograr lo que quieras. Lo tercero que quiero invitarte es una lista de tus vicios. Todo el mundo tiene algo como que lo aflige y es que se tiene que fumar un cigarrillo, que se tiene que tomar un refresco, que si no se toma tres cafés al día no funciona y esos son apegos dañinos para nosotros y para nuestra salud. Cuando nos damos cuenta de que podemos romper con esos patrones, quitar esas cosas de nuestra vida y entender que detrás de cada uno de esos vicios o hábitos probablemente hay una creencia limitante o algo que sanar o algo que observar, entramos en un camino muy bonito de darnos cuenta de que sí podemos cambiar y crear la vida que queremos. El cuarto punto que quiero invitarte el día de hoy a que cambies la mirada es que tú no eres solo un cuerpo, tenemos ya que entender que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y como seres multidimensionales que somos, tenemos que cultivar estas tres áreas de nuestra vida todos los días de nuestra vida. Porque a veces creemos que es solo ir al gimnasio, ya, o solo leer muchos libros, o meditar mucho o orar mucho. Y nada en extremo es bueno. Entonces no se trata de hacer unas cosas y dejar en un mes y no volverlo a hacer. Todos los días necesitamos cultivar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque es la única manera en que podemos convertirnos en el héroe de nuestras propias vidas y tener la energía para poder atender toda la demanda que nos piden nuestros pacientes, nuestros colaboradores y el mundo a la velocidad que va. Quiero invitarte a que pruebes estas cuatro cosas y te des cuenta cómo, partiendo de esta base, vas a poder crecer en las otras áreas de tu negocio y de tus prácticas médicas. Si te interesó este tema o te interesa conocer un poquito más, te invito a que sigas en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales y compartas a todo el que creas que le puede funcionar esta información.